Recordad que en este vídeo estamos sorteando un increíble portátil de doble pantalla Simplemente tenéis que estar suscritos al canal, dejad un like, un comentario con tu nombre, invocador y servidor Yo no sé por qué no lo hacéis ¡Estamos! Estamos grabando, estamos con el partido de Club Gaming contra Unicorns of Love Que abre el Mundial, el Playing Ballet, lo que pasa antes del Mundial Ya sabéis que hay cuatro equipos que vienen de la Wildcard por así decirlo Y este es el primer partido y la verdad que me sorprende mucho, a ver, no me sorprende tanto Pero es muy divertido ver a Unicorns of Love aquí, ¿vale? Porque ha sido equipo de Europa pero ahora se ha clasificado por Rusia, ¿vale? Y UOL ha estado jugando aquí, los Unicorns han estado jugando en este recinto donde se celebra la LEC, ¿vale? Hasta que hicieron la remodelación a LEC y los expulsaron por así decirlo Tienen muchísima fanbase aquí en Berlín, así que va a ser como un equipo europeo Y luego se enfrentan a Club Gaming, que es el tercer representante de Norteamérica, ¿vale? Así que nada, empiezo el Mundial y de qué manera, de qué manera, ya lo sabéis Vamos a ponerle voz Ya sabéis, chavales, que en cada región se juegan metas diferentes, ¿no? Ahí en Norteamérica priorizan un pick, en Europa otro pick, en China otro pick La verdad que es muy interesante ver cómo van a chocar esos metas, cómo van a combatir entre ellos Y cómo van a pegarse, ¿no? O sea, es muy divertido También es muy interesante ver que vuelve uno de los históricos de League of Legends El señor Edward, que jugó en Gambit, jugó en la Season 2, en el Mundial de la Season 2 jugó Edward Y ahora lo vemos en el Mundial de la Season 9, que ha vuelto con este equipo de Unicorns of Love Luego tenemos a Huni también, el equipo de Club Gaming, que ha jugado ya tres Mundiales en tres regiones diferentes NA, Europa y en Corea, que jugó con SK Telecom, que llegaron a una final, si no estoy equivocado, creo que sí, ¿vale? Así que nada, vamos a ver qué tal empieza este partido Tenemos a Kali, Echo, Renekton medio, Saya, Rakan Y luego tenemos, por la parte de los Unicornios, tenemos a Nico, Rekshai, Jungra, que ha vuelto también Tristana, que se puede jugar en medio, Toby, en bastantes sitios, también a DeCarrie Y tenemos un Heimerdinger, tenemos un Heimerdinger para los Unicornios Le han metido un bufeo a este Heimerdinger, así que lo vamos a ver Bueno, no sé si lo veremos mucho, pero en la primera partida se ha piqueado a DeCarrie Así que, bueno, a DeCarrie, falso a DeCarrie, ya lo sabéis, ¿no? Como el falso nobe de fútbol Y luego tenemos a Morganita, así que vamos a ver, porque es muy interesante Morgana, uy, que me ahogo, Morgana y Heimerdinger, cuidado ¡Ala, fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, hostia! El Heimerdinger del área 51, tú, me he caído en todo Vamos a ver qué tal Claro, es que al principio Heimerdinger y Morgana es... Estás un poco por debajo, pero luego, cuidado, ¿eh? Luego se convierte en la botlane del asco ¿Qué hace ahí el golel? No sé si es alguna jugada nueva en la jungla, pero es un poquito raro lo que ha hecho Ananasich Entiendo que es porque no ha baqueado ¿Qué hace el golel ahí metido? ¿Debajo? ¿Ha cogido el túnel de Rek'Sai? Cuidado con Rek'Sai, también, que se muere ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Cuidadito ¡Ah, y le ha metido el shuriken! Se tira A ver, no tiene daño Al menos le baja un poco de vida Aunque Juni también ha recibido una paliza interesante, ¿eh? Vamos a ver este eco, ¿eh? La verdad que... No me termina a mí de convencer a Eco-Hungla, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver Vale ¡Uy! La piña Pero bueno, justo Se lo cargan Acá le escapa Cuidado con Rek'Sai ¡Uh! ¡Casi, eh! ¡Casi se escapa! ¡Casi se escapa! ¡Ay, Dios! ¡Qué malo! Pues al final le sale mejor a G-Unicorns La kill, la kill, la kill, ¿eh? Hombre, ahora mismo Los partidos van a ser bastante épicos Van a haber partidos que van a estar muy reñidos Pero en torno al nivel Muy pocos partidos del playing Van a estar a un nivel mundial de verdad, ¿vale? Así que bueno Lo valoraremos por la epicidad, ¿no? Y luego ya buscaremos Más las buenas jugaditas y tal Lo tienen muy valorado Sí, sí El first pick de Renekton Cuidado, ¿eh? Movida, movida, movida ¡Uy! No se muere nadie, ¿eh? Buena R de Tristana Cuidado con Lira Se tira la R para atrás ¡Guau, guau! Juni se lo lleva ¡Vamos que se! ¡Oh! ¡Ay! Se ha metido en un lío Cuidado Se está curando poco a poco con las pociones Se ha metido en un lío ¡Uy! La R Un poco para abuso, ¿no? Se le han liado a Kali Le han hecho un túnel ninja, tú Le han hecho un túnel ninja Se pensaba que se había ido hacia otro lado Se le ha calentado luego a la vena Y ha dicho, voy a por ti Y al final acaba muerto Como lo pasa a todos los plonzas Juni es uno de los plonzas más Más antiguos Fíjate Es que A ver cómo hace Juni Pero Qué buena ¡Ah! Vaya liada Qué bien lo ha hecho Se cree que se va al rojo, ¿no? Claro, se mete en el túnel Mientras está en los árboles Qué buena Movida por el El heraldo, tú Parece que el heraldo Ahora es muy importante Nunca lo había visto En plan luchar Como si fuese un parón Nashor, ¿eh? Mucho miedo también Por parte de Clash Gaming Que saben que no han tenido El mejor inicio posible Se van de ahí, ¿eh? Cuidado que CG va, ¿eh? Cool es Gaming, ¿eh? Cuidado, van todos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No hay teleport Lo empieza Clash Gaming Van todos Es que ya te digo Están priorizando mucho Este heraldo, ¿eh? Aún así se lo podrían plantear defender Yo creo que es un Cuidado Ay, ¿dónde metes la... Ha metido el morrete, tío Cuidado, cuidado ¡Ay! Lo ha robado No, no No, no, lo ha robado Ananasich Se lo ha quedado Lira Sigue bugueado En el espectador El heraldo Se van a dar la vuelta Mucho daño De Heimerdinger Se va a quedar un golpe Uy, Dios mío Lo que ha... Lo que han liado, ¿eh? Y aquí Tirando todas las placas Y la torreta Gigi No sé Espero que el heraldo Sirva para algo, ¿eh? Sinceramente Yo creo que sí, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Liveito ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena cárcel! ¡El heraldo también llega! Oh, lo matan Lo matan Lo matan Lo matan ¡Madre! ¡Mira, mira! ¡Ese tío! ¡Ja, ja, ja! Hay un tío que es fan de... De... De Unicorns Cuidado, ¿eh? Chiquen aquí la pelea Vale, Edward Está más muerto ¡Uy! ¡Pues no! Bueno, uno por uno Sí, sí De morirse Morgana A morirse uno a uno Está muy bien Madre mía, Edward, ¿eh? Qué historia, ¿eh? Cuenta historia Ahí detrás de Edward, ¿verdad? Un support histórico, ¿eh? Considerado Por muchos años El mejor support del mundo, ¿eh? Antes de que saliesen todos los coreanos Hiper chetados Claro Es que es increíble que el tercer sitio de Europa Tenga mucho mejor grupo que el segundo Y que el primero Pero bueno Cuidado ¡Uh! Buena R ¡Ay! Qué bien lo está haciendo Rek'Sai, por favor Madre mía, explotó Madre mía ¡Madre mía! Está loco No, no, no Esto pierde Lo pierde el CG, ¿eh? Tienen que pegar una remontada de la hostia Con un Heimerdinger a B A de carry Falso a de carry Esto está decantado Y qué desastre para Clutch Gaming, ¿eh? O sea Norteamérica Aquí Qué liada Qué liada, ¿eh? Por parte de CG aquí El tercero de Norteamérica Debería palizar Al equipo ruso, macho Pero siempre da muchos problemas El equipo ruso Es una región que siempre Se ha mantenido fuerte, ¿eh? No teníamos a Albus Nos Luna Hace poco Y demás equipos Que le pegan muy bien, ¿eh? Mirad el daño, ¿eh? Es que no han tenido oportunidad De luchar, ¿eh? Aún así Echo Casi mil de daño Es que es verdad Lo de los grupos, tío Ahora Si se clasifica Splice Lo tiene súper fácil Porque va a caer O en el grupo B O en el grupo D A ver, no puede caer En el grupo de la muerte De Fnatic Porque está Fnatic Y no puede caer En el grupo de G2 Que también es duro Porque está G2 O sea Es que el mayor beneficiado Si se clasifica Al final Es Splice Es muy fuerte La verdad El tema Tiene el escudo ¡Ostras, se ha tirado! ¡Cuidado, Juni! ¡Se tira con todo! ¡Uh! ¡Qué máquina, Juni! ¡Por favor! ¡Qué buena! ¡Qué buena, por favor! ¡Qué bien! ¡Qué bien jugado Por parte de Juni! Vamos a ver si nos ponen La replay, eh Pero Se había puesto el escudo Oscuro No creo No entiendo Por qué ha podido hacer eso, eh Vamos a verlo A lo mejor se lo ha metido antes No, aquí vemos Como le mete el Yo no sabía Que eso que se podía hacer No sabía Que eso se podía hacer Muy bueno con el No la pueden ver Y al final Tienen que retroceder Porque lo que tardan En buscarla y matarla Le vienen todos, eh Y además CG Ha dudado, eh Ha dudado Y de hecho Se ha llevado una buena toña, eh Yo creo que además Wall podía haber luchado Sin Sin Morgana Pero bueno Ahí vemos el inhibidor Que está cayendo Ojo a la presión En la top lane Por parte de Unicorns on Love El inhibidor a punto de caer Macho Y el Heimerdinger Soleándose el varón Nasor No, pero No aguantaba, eh Si no llega Si no llega El equipo No se lo hace Yo creo que no, eh Que está jugando bien Pero es que CG Está jugando muy mal, eh Oye, Juni Ay No sabe qué hacer No van a matar probablemente Va a intentar inventarse Algo espectacular Pero se ha muerto Esto es lo que nos gusta Si, es un mago Ahora es David Copperfield Madre mía Uno de estos Si da a ese grupo, eh Madre mía Fanatic El grupo de Fanatic Va a ser Muy emocionante, eh Uh, cuidado Ala, a casita No, tiene el Ángel Guardián Vamos a ver, Nico No quieren arriesgarse Los de Unicorns, eh No quieren arriesgarse Cuidado Cuidado Porque si viene el flanco final Creo que quiere Antes era todo Mucho más fácil El último flanco Como tú decías El flanco final Ahí va Ahí va Renekton No hay daño No hay daño No hay daño Y Lyra nos ha metido Tampoco Y Cody San tampoco Vamos a ver Cuidado Heimer Va a sobrevivir No van a poder matarlo Cuidado con Tristano Otro Oh Intercambio de Zonya No, madre mía Ha frotado Cuidado con Juni, eh Cuidado 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 Pum Esto está terminadito ya, eh 35 minutos, eh Ha durado más de lo que yo pensaba Creo que el meta es un poco más rápido Pasa que han jugado demasiado Precabidos Yo creo Hombre, estamos en un mundial También te digo, ¿no? No van a jugar como en fase regular Cuidado Que no me ha saltado Cuidado Que no me ha saltado ¡Upa! El Zonias El Zonias Ay, pero se están muriendo todos Se está cayendo la base Está Juni intentando limpiar Ha perdido a Renekton Y tienen una oleada muy muy grande En su base Esperándoles para terminar O en la base contraria Mejor dicho Para terminar el partido Está jodido, eh Una cosa Pues nada Unicorn se lleva la partida Pero ya lo había Ya lo sabía Por desde hace tiempo, ¿no? No confiamos en la remontada de CG Bueno Esa R de Nico Tienen daño los de CG Pero No están jugando nada bien Granadas y misiles Sin acceso Sale el inhibidor Y lo van a tirar Inmediatamente Sale el segundo inhibidor O el inhibidor de la botlane Y también lo van a tirar De hecho, ni siquiera les hace falta Oh, cuidado Nada, GG 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 Ya tenemos la primera partida Terminadita Se la lleva Unicorn Of Love Y me alegro Me alegro por ellos Hombre Me alegro por ellos Un hijo Ay, ay, ay Ay, ay Qué bebé Qué bebé Ay Bueno, chavales Voy a seguir grabando Voy a tomarme un descansito rápido Para seguir grabando los partidos No me voy a alargar más Este ha sido un partido La verdad que interesante Pero Falta un poco de nivel Veremos a ver qué tal Isurus Que por lo menos Seguro que va a ser épico Porque tienen Tienen pasión Y muchas veces la lían por eso ¿No? Vamos a ver qué tal Hasta luego Adiós Ay Adiós